Y hasta ahora nos vamos rápidamente a Perú. Carmen Alvarado tiene la noticia. ¿Cómo estás, Sandy? Muy buenas tardes. Yo me encuentro en otro punto de la ciudad porque hay muchas preguntas, mucha incertidumbre con respecto al servicio del Metropolitano. Primero te voy a mostrar dónde me encuentro. Es en la estación Canabal y Moreira, muy concurrida, por cierto. Este es el ingreso de esta estación que va hacia el centro norte de la capital, cercado de Lima, RIMA, San Martín de Porres, Independencia y hacia el sur, por ejemplo, a Barranco, Miraflores, Chorrillos. Pero qué está pasando es que hay mesas técnicas y operacionales que se han comenzado a implementar porque hay un fuerte rumor o advertencia de que este servicio podría suspenderse el próximo jueves 25 de julio si no se llega a una resolución. Pero primero voy a mostrarte el lugar porque como lo ves ahora, pues está despejado. Muchos dirán, bueno, no está muy concurrido. Claro, lo que pasa es que es feriado nacional. Todo el mundo se encuentra en sus casas. Pero este lugar diariamente como a las seis o seis y media de la mañana, siete de la mañana, pues está atiborrado de gente, incluso al ingreso y salida. Ahí como puedes ver, este es el ingreso. Aquí se pone la tarjetita y también para aquellos que salen de los buses. Este es un servicio de transporte urbano muy necesario. ¿Sabes por qué, Andy? Porque conecta a la ciudad. Muchos se mueven desde Lima Norte, desde la fuerza, el emprendimiento, ¿no? Que hay muchos trabajadores, ¿no? Empleados tienen que ir a sus trabajos. Debo decirte que según lo que nos han comentado y por qué se ha gestado este problema es que los gastos operativos superan un 24% a los ingresos generados por semana. Esto es equivalente a 1.7 millones de soles, es decir, 460 mil dólares por semana, 6.8 millones de soles, es decir, 1.8 millones al mes y 81.6 millones de soles por cada año. La crisis ha llevado a acumular que las concesionarias hayan acumulado una deuda con el Estado de 500 millones de soles. Estamos hablando de 135 millones de dólares. Claro, lo que pasa aquí, Andy, para poder entenderlo, es que las mesas que se han instalado es entre la ATU y también las concesionarias, que dicen que ya los gastos operativos son demasiados y que no está generando rentabilidad. Estamos hablando de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao, que se han reunido el último miércoles 17 con el fin de evaluar algunas salidas a esta crisis que pone en riesgo la continuidad de este importante servicio en la capital peruana. Vamos a ver y vamos a estar a la expectativa de lo que ocurra el próximo jueves, porque ahora lo que también hemos sabido es que la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao, la ATU, ha dicho que sí habría un acercamiento para superar esta crisis. Entonces, esto es una muy buena noticia, una gran noticia para todos los usuarios que utilizan este transporte urbano y que llegan hasta este punto para poder movilizarse. Pero todavía todo es en incertidumbre, vamos a estar a la espera de estas mesas técnicas. Y mira, por ejemplo, los usuarios, esta es más o menos la metodología que utilizan, ponen la tarjeta, ponen el dinero y ahí recargan esas tarjetitas. Incluso para las personas que tienen algún tipo de discapacidad, colocan la tarjetita aquí, ingresan a través de estos ascensores. Este es uno de los puntos neurálgicos de la capital peruana para movilizarse. Y vamos a preguntar a la señora si sabe algo. Señora, ¿sabe algo si va a suspenderse este servicio? No, nada. Es que también... Exactamente, ese es el tema, que muchos aún recién se están enterando de estos problemas operativos y también de lo que significan los problemas de dinero, de cómo se ha ido sosteniendo este gran servicio. Que debo decirte, Andy, porque si tú puedes ver... Acompáñame, por favor, Juan Carlos. Vamos por este lado, porque quiero que vean el carril exclusivo. Que tiene este bus. Y si tienes la oportunidad de venir a Lima y todavía sigue funcionando este servicio, que realmente ha sido de gran ayuda, tienen este carril exclusivo. Esta es la vía expresa, que conecta rápidamente vehículos particulares. Aquí no pueden transitar motos, solamente vehículos particulares. Y este es el carril exclusivo que tiene este bus, que pasa por aquí y conecta a la ciudad. Prácticamente estamos hablando de Lima Norte, Lima Sur, Centro de Lima, y que es muy visitado. Toda esta zona tiene paraderos exclusivos, se respeta eso también, y está todo bajo la normativa de la ATU. Ahora, paralelamente a esto, ¿qué hay? Buses. Claro, lo que pasa es que como es feriado, no tengo la oportunidad de mostrarte la gran cantidad de buses que pasan por aquí. Que falta también implementar una nueva articulación urbana para tratar de evitar una gran cantidad de buses y hacer esto mucho más viable. Y eso realmente, te lo digo sinceramente, porque yo soy usuario de este servicio, sería lamentable, sería muy lamentable que deje de funcionar. Carmen Alvarado, estaremos atentos entonces a los próximos días, a la próxima información. Como siempre, esta tribuna está para ti. Novedad, nos contactas. Gracias.